gloria a dios dios bendiga ese pueblo maravilloso gloria a dios que va a vernos gloria a dios en esta hora disculpen los inconvenientes los vientos abajos al señor este es la voz velada el pastor ricardo pacheco estamos ubicados aquí en la 808 808 de la josep avenue queremos informarle al pueblo verdad que escucha la 87.7 fm aquí en la ciudad de rochette en new york queremos decirle que estamos bregando con la mejora la calidad del audio alabajos al señor y tras la antena del 87.7 fm no está en urándecoy ahora está en la josep avenue alabajos al señor y eso que brinda brinda mejor sonido para las personas que están en el área del downtown o sea que la gente de la clifford avenue la gente de clinton avenue la gente de la josep la gente de la robert o por favor los five miles apartamentos los flamboyanes los ensayimos en fin toda la zona latina toda la zona del downtown de rochette en new york poderoso es el señor toda la zona del downtown de rochette en new york la 87.7 fm se estará escuchando mejor hoy me informaron que se está escuchando en western 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 es a media hora de aquí y que se está escuchando allá nuestro sueño verdad es cubrir las la ciudad de rochette solamente gloria a dios y tenemos la evangelista carlos figuero hasta allá arriba bregando gloria a dios verdad con lo que es la antena tuvimos que amarrarla y unos vientos extremos hoy gloria a dios así que saludamos a ese pueblo queremos informarles que todos los de rochette tienen una emisora gratuita una emisora gratuita donde no se le está sacando el dinero a la gente aquí en la 87.7 fm una emisora gratuita para el pueblo para el pueblo 87.7 fm marcando la diferencia una emisora latina completamente latina de santidad y de sana doctrina y gratuita para el pueblo para el pueblo usted puede escuchar predicaciones va a escuchar alabanza y no va a tener gloria a dios una persona que continuamente te esté pidiendo dinero poderoso dios para 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 lucrarse alabados al señor solamente vela invitamos a toda esa gente de rochette en new york que sintonice 87.7 fm 87.7 fm también queremos informarles gloria a dios que el templo misionero incorporado templo misionero incorporado ya vamos a estar en la 808 de aquí de la jose avenida ya no vamos a estar en la 19 45 de la joven avenida ya que estamos en mudanza vamos a estar dando los cultos a los martes a las 7 de la noche jueves a las 7 de la noche y los domingos cuando tengamos los ayunos vamos a estar la mañana a las 6 de la mañana o en la noche a las 7 de la noche así que si usted se quiere comunicar con nosotros mi número personal pastor ricardo pacheco es el 7 8 7 5 6 6 0 7 8 5 7 8 7 5 6 6 0 7 8 5 pastor donde va a estar el templo misionero ubicado aquí en la 808 de la hot son avenida perdón perdón yo se ha venido yo se ha venido abajo el señor 808 de la josep avenida gloria a dios poderoso dios ahí estamos haciendo velado unos ajustes tal evangelista carlos figuero allá arriba trabajando por la antena alabados al señor y esperamos en dios vela seguir cubriendo la ciudad de rochester no yo completamente gratis completamente gratis la gloria al señor es bien raro usted contra una emisora por ahí que sea gratis la mayoría te las prende y eso es pide que pide pide que pide 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 que pide nosotros no andamos en esa al contrario nosotros damos gloria a dios de gratis gloria a dios dando por gracia lo que por gracia hemos recibido gloria a dios así que vamos a estar ubicados aquí templo misionero rochester new york templo misionero este tu servidor pastor ricardo pacheco estaremos en la 808 de la josep avenida en rochester new york dando culto templo misionero así que le voy a mostrar gloria a dios el lugar poderoso es el señor un lugar bien amplio aquí parque un lugar sumamente amplio poderoso dios aquí vamos a estar dando los cultos esta noche tenemos culto en un hogar gloria a dios pero ya el domingo estaremos aquí gloria a dios así que le vamos a estar mostrando gloria a dios el templo gloria al señor para que el pueblo vea el lugar donde vamos a estar adorando al señor bendecimos el nombre del señor gloria a dios por esto vela dame cambiar la cámara gloria a dios este será el lugar verdad donde vamos a estar dando los cultos del templo misionero gloria al señor aquí les vamos a mostrar aquí hay espacio para 80 personas hermanos prácticamente espacio para 80 personas gloria a dios así que los esperamos templo misionero vamos a estar aquí alabados al señor poderoso dios dando oculto al señor gloria al que vio para siempre y también tenemos vela la 87.7 fm quiero agradecer públicamente al pastor dueño de este local al pastor robledo gloria a dios pastor robledo que el que nos está ayudando gloria al señor de aquí a la ciudad rochete en new york también roberto tiene sus cultos aquí vamos a estar compartiendo el tiempo el templo el pastor robledo nos estará ayudando gloria al señor por eso y pues estaremos aquí hermano templo misionero incorporado estamos aquí en la 808 de la josep avenue 87.7 fm sonando con música del ayer gloria a dios completamente gratis aquí en la ciudad de gloria a dios esto es un lugar hermano sumamente difícil aquí hay mucha necesidad para buscar las almas ustedes están viendo miren el tapón que hay aquí gloria a dios aquí usted está viendo el tapón que hay gloria a dios este lugar hermano alabados al señor poderoso es el señor bendito dios alabanzas al bordero haremos aquí hermano vela hasta que dios diga hay espacio para los parkings gloria a dios así que hermano le pedimos de favor vela que los que son de rochete en new york busquen en su radio en su casa 87.7 fm así que hacia adelante el señor dios los bendiga que nos están llamando dios los bendiga